Mi nombre es Juana Mi nombre es Juan Antonio Muñoz, llevo trabajando en el mundo de la movilidad como ya 13-14 años y un poco porque me metí en todo este tema de la movilidad. Inicialmente me incorporé por el tema de marketing móvil y un poco lo que veía es que toda la publicidad que se estaba haciendo actualmente no estaba funcionando. Y podemos ver por ejemplo un buzón de una casa que siguen todavía llenándonos de papeles. Es algo que la gente no lee. Hay muchas marcas que no se han dado cuenta y muchas compañías que no se han dado cuenta. Incluso cuando tomamos una acción en la comunidad que es coger el buzón, ponerle publicidad y sacarlo del edificio, que lo que hace el portero es tirarlo a la papelera, sigue llenándose de papeles. Y yo digo, de verdad no cogen la indirecta. Esto de aquí abajo es el parabrisas de mi coche. Igual, una de las cosas que peor llevo, incluso ahora en otoño que es cuando empieza a llover, es que me pongan papeles. Porque esos no sé de qué material están hechos que cuando le das a limpia se quedan pegados, pero pegados que no se quitan. Y un día dije, me he cabreado y voy a ver qué es lo que me ofrecen. Y básicamente era una empresa que me ofrecía inyecciones de material en plástico y metal. Y yo decía, si yo necesito una empresa de plástico y metal, posiblemente acabe en Google, no en el parabrisas de mi coche. Esto fue como hace 7 o 8 años. Ahora tengo otro coche distinto y después de seguir aparcando 8 años en el mismo sitio, me ofrecen aprender a conducir. Y yo digo, después de 7 o 8 años viéndome conducir, aparcar aquí, necesito una autoescuela. Pues posiblemente no. Y lo mismo está pasando con el mundo de la televisión. Muchas marcas creen que la gente joven sigue viendo los anuncios que se ponen en televisión y muchas veces no es así. Mi hermano Ernesto lo que hacía era, tenía un portátil, lo conectaba a la tele y se veía todas las series. Tenía un portal en donde entra y iba viendo todas las series sin ni un solo anuncio. Y poco a poco ha pasado el tiempo y ahora lo que tiene es un tablet. Ahora en vez de ir con toda la caja que iba con el PC, ahora conecta su tablet y se ve todas las series. Y los anuncios no los ve. O sea, mucha de la publicidad que se hace ahora ya no está funcionando. Por eso yo creo que todas las compañías necesitan un poco actualizarse. Porque todo lo que estaban haciendo está muerto y hay que darle una nueva vida. Y esa nueva vida se la vamos a dar con la interacción. Y una de las cosas que sé es que el mundo es y va a ser siempre móvil. Y mi padre una cosa que me dice es que esto va muy deprisa. Pero si vemos un poco lo que hacía Apple en el 98 y lo que está haciendo ahora, es que incluso para Apple todo esto va muy deprisa. Y cuesta un poquito subirse al tren. Si vemos cuando en 2005 se designó al papá, había un tío aquí raro que tenía un smartphone y estaba haciendo una foto. Ahora hay un tío aquí que tiene un pedazo de tablet enorme para hacer la foto. Y todo el mundo está transmitiendo. O sea, todo el mundo tiene ya un móvil. Hasta tal punto que se estima que más o menos por cada cepillo de dientes en el mundo hay dos teléfonos móviles. O sea, no creo que haya una forma más democrática de llegar a la gente. Pero sí que lo que se ha producido es una pequeña brecha. Esta es mi madre y le dije, ¿usas el móvil para apuntar los teléfonos? Y me dijo, sí, lo apunto. Y aquí apunta uno, aquí apunta otro. Somos familia numerosa, somos cuatro hermanos. Con lo cual cada vez tienen más problemas para almacenar los números. Y es porque no acaba de entender los nuevos dispositivos. Y en el otro lado tenemos a mi sobrino, que ya tiene seis años y desde los tres manejaba el tablet. Y mi padre me decía, jo, es increíble, ¿cómo puede manejar con tres años un tablet? Y yo le decía, papá, pero es que tú estás manejando el teletexto. Digo, que es muy difícil. O sea, me dice, no, mira, resultados de fútbol, 153. El tiempo, 176. Y digo, jo, pues no será más fácil coger el tablet y le das el tiempo. Y el tiempo te sale. Entonces, se ha producido un gap entre lo que está pasando en la calle y las grandes empresas. Y quienes dirigen esas grandes empresas. Con lo cual, lo que hay que intentar es que las grandes empresas se suban a este carro tecnológico porque esto ya está pasando. No sé si alguno habéis visto este vídeo. A ver si carga. ¿Alguien lo ha visto alguna vez? ¿Alguno por ahí atrás sí, no? Es una niña de dos años intentando manejar una revista. Y digo, intentando manejar una revista porque no acaba de entender cómo funciona una revista. ¿Qué es lo que intenta hacer con dos años? Pues intenta hacer lo que haría yo, que es intentar maximizar una imagen, intentar hacer clic en una noticia. Todo eso lo intenta hacer sin ningún éxito. Entonces, si tiene dos años y ahora ya ve una revista como algo inútil que no está funcionando, pues cuando tenga 18, ¿cómo va a ver el resto de cosas? Y esto va muy deprisa. Incluso a veces, ahora en invierno, se queda frío y dices, a ver si lo caliento. Y a lo mejor haciendo que coja temperatura. O sea, ha entendido ya que necesitas tener temperatura en los dedos para poder hacer clic. Entonces, toda esta generación que está llegando, que ya es digital, todos los que utilizamos ya la tecnología digital, no acabamos de entender por qué las marcas y las grandes compañías no se suben al tren. Y estamos pasando de algo que era un ordenador que estaba fijo y que tú no podías mover y que compartías con todo el mundo, a algo un poco más personal y más táctil y más humano. A mi padre, pues, le costó muchísimo aprender a usar un ordenador personal. Pero a mi madre, manejar el tablet le ha costado muy poquito. Con lo cual, poco a poco, lo que estamos viendo es que todos estos dispositivos son mucho más humanos y más cercanos a la gente. Antes se hablaba de que el ordenador iba a seguir. Yo desde hace 5 o 6 años dije que el ordenador iba a morir. Y sigo pensando un poco lo mismo. Si vemos más o menos el número de ordenadores personales que es este cachito, en ese cachito trabaja muchísima gente. O sea, mucha gente trabaja en e-commerce, mucha gente trabaja en todo el tema de buscadores. Y en toda esta parte enorme de móviles trabaja muy poquita gente. O sea, realmente, en el último estudio que me pidieron hacer, la MMA, que es la Asociación de Marketing Móvil en Estados Unidos, me dijo, oye, sácame el listado de los mejores profesionales en España. Y me dijeron los 100 primeros. Salieron 70. Me dijeron, jo, solo 70, solo 70. Hace un año me dijeron, oye, actualízame el listado. Y a lo mejor en vez de 70 había 90. Pero tampoco llegaba a 100. O sea, realmente, de movilidad, sigue trabajando muy poquita gente. Y este informe tiene ya unos años. Y esta es la versión actualizada. Mirad cómo iba creciendo el PC. Muy poquito. Y ha pasado a algo así. Empieza a decaer. ¿Por qué? Porque al final la gente no usa tanto el ordenador. Y las compras van a ser más con los tablets. Hay gente que es por vaguería. O sea, yo cuando hablo con mi hermana, oye, cómpralo en el ordenador. Me dice, jo, es que está en la planta de arriba, tengo que encender el ordenador, que arranque el Windows, que se conecte a la DSL. En el tablet cojo, hago pim, 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 y lo compro. Entonces, la gente ya, o está delante de la televisión, y eso de ir al ordenador, sentarse en la habitación del ordenador, encender el ordenador, pues ya lleva su tiempo. También la gente pensaba que los móviles eran, sobre todo al principio, algo que utilizábamos como los vampiros por la noche, o cuando estábamos esperando el metro. Y realmente no es así. Lo utilizamos constantemente todo el día. Hasta tal punto que Google lo que piensa es que va a ser lo único que vamos a tener en el bolsillo. Y sacaron este pequeño anuncio un poco para ilustrarlo. Y un poco lo que queremos hacer con el móvil es, que sea nuestra cartera. O sea, que poco a poco, poco a poco, todo lo que necesitemos esté en el móvil. El correo electrónico, la mensajería instantánea, el que tú puedas tener los billetes de avión. Que a mí me gusta. O sea, vas a Barajas y así, pues, leen el código y ya está. Antes que tenías que imprimir el billete del tren, ahora vas con tu móvil, lo enseñas y ya está. O sea, poco a poco, poco a poco, estás reduciendo lo que tienes que llevar en la cartera y prácticamente todo lo tendremos en el teléfono. Hasta tal punto que hay otro informe que me gustó mucho, que era casi un millón de teléfonos en Reino Unido caían al váter. Y eso, la verdad, que lo ha visto algún fabricante de móviles y ha dicho, ostras, ¿por qué no hacemos uno acuático? Porque antes la gente, claro, tenía que estar con el arroz, metiéndolo ahí y demás. Ahora ya lo han podido resolver. Y otra cosa que también es otro fenómeno que nos pasa mucho es el que vamos todo el día mirando la pantalla del móvil y podemos ver aquí lo que pasa. Algunos no se han dado cuenta, pero la gente pierde la noción de dónde está y de qué está pasando. Aquí lo vais a poder ver de otra forma. Veréis por aquí cómo viene y cómo acaba en el agua. La gente usa el móvil constantemente todo el rato y todo el tiempo. Y también hablaban antes del showrooming, que no era tanto un peligro. Para mí parece que realmente es un peligro en potencia para la gente que tiene tiendas físicas. Porque yo si veo algo que me gusta, lo primero que hago es ver si en otro sitio lo voy a encontrar más barato. Y lo bueno ahora es que tú escanearas el código y te dirá qué sitios lo tienen más económico. Y si es algo que pesa y tú no te lo quieres llevar porque vas con la moto o lo demás, pues tú dices, lo llevo para casa. Y me lo mandan a casa. Y es un peligro en potencia si la gente que tiene las tiendas no se sube al carro. O sea, si no es capaz de decir, oye, esta persona está en mi tienda, esta persona quiere comprar algo, pues yo se lo voy a facilitar. Ahora, también esto lo he incorporado en el último momento porque hay gente que dice, no, en el mundo del móvil la gente no gasta tanto dinero. Porque la gente piensa, en el mundo del móvil no se gasta tanto dinero. ¿A quién le suena este hombre? No he puesto al tío de Google, no he puesto al tío de Facebook. He dicho, voy a buscar a un tío raro. Este tío raro trabajaba en un estudio de videojuegos y planteó también a los directivos de ese estudio de videojuegos hacer algo distinto. Dijo, quiero hacer esto y esto. Y no le dejaron. Me dijeron que no, que no tenía sentido y que no podía hacer eso. ¿Cuánto creéis que consigue con este juego? Venga, alguien que se me dé una cifra. Al día, venga. ¿Cuánto puede sacar al día? Este hombre. Está en Estocolmo, no está en Silicon Valley ni en ningún sitio glamuroso. Hace frío. ¿Cuánto creéis que puede...? Un millón de dólares. 10.000 euros. Tiene, creo que eran 39 años o así. Saca 6 millones de dólares al día. Que eso multiplica por 365 días que tiene el año. No sé cuántos da. Pero creo que da bastante. Son 120 empleados. Hicieron este juego. Sacaban como 2 o 3 millones. Y dijeron, oye, ¿por qué no cambiamos los vikingos por vacas? Y cambiaron los vikingos por vacas y sacaron otros 2 millones extras cada día. Y esto lo planteó en su empresa. Y su empresa le dijo que no. Que si yo estuviera en esa empresa o fuera inversor de esa empresa, estaría un poco enfadado. Porque diría, joder, pues este tío no es muy malo. Para 2 juegos que ha sacado, los 2 juegos se están arrasando. Pero no son el único. Porque mucha gente dice, joder, la gente que juega videojuegos es la gente joven como yo, un poco friki y tal y demás. Y tengo 2 amigos míos trabajando en Candy Crush y le digo, oye, ¿vosotros cuánto estáis sacando al día? Me dicen, 4 millones y medio. Y yo, joder, pues tampoco va mal. Y están en Barcelona. O sea, que tampoco están en Silicon Valley y demás. Y sacan 4 millones y medio. De venta de piruletas virtuales. Que eso sí que es verdad, que no tiene nada de logística. Que creo que no. Oye, cogen, ponen piruletas virtuales y ahí están las piruletas. Pero, ¿qué pasa con el mundo de las apps? Aparte de lo que han comentado antes, que hay que buscar a alguien que te lo produzca bien. Buscar a alguien que lo desarrolle bien. Luego hay una tienda de aplicaciones donde se cuelga todo. Es como Internet. Y el gran problema que hay es que hay como 2 millones de aplicaciones. Entonces, las pones una detrás de otra y son muchas. Que te encuentren en ese 2 millones de aplicaciones es difícil. Es difícil. Entonces, un poco lo que hay que trabajar es cómo hacer visible tu aplicación. Y que la gente sepa que estás ahí. Y en eso la gente se preocupa más bien poco. O, más o menos, para que os hagáis una idea, se habla de que el 75-80% de las aplicaciones que se cuelgan no las descarga nadie. A veces he visto que no las descarga ni el propio desarrollador. Digo, joder, bájala tú que la has hecho. Digo, no, es que la tengo aquí de pruebas. Digo, joder, pero bájate la de verdad. Bájate, entras tú en tu tablet y te la bajas de verdad. Entonces, hay una cosa que hacen también muchas marcas es, como no encuentran mi aplicación, me gasto una campaña de publicidad brutal. Que eso lo que pasa es que mientras tienes campaña de publicidad funciona y cuando se acaba la campaña de publicidad no la descarga nadie. ¿Cómo se hacen las cosas? Pues, igual que está el mundo del SEO, del posicionamiento en buscadores en el mundo de Perse, aquí tenemos algo parecido que se llama App Store Optimization. Que es un poco la misma idea. Y eso significa que si hoy llegan mil aplicaciones nuevas a una tienda, que la tuya sea visible. Porque si no, acabará ahí y todo lo que hayas gastado no va a servir para nada. ¿Cómo encuentra la gente? Las aplicaciones, pues lo veis en la línea de abajo, haciendo búsquedas o entran en lo más descargado. Esto es como cuando vas a cenar. Hay dos bares, uno vacío y uno lleno. Y dices tú, me meto en el que está lleno, aunque haya que esperar, porque es que el otro está vacío. Entonces, esto pasa un poco igual. Apple pone las más descargadas o que más éxito tienen, que son 150. Antes eran 300, ahora solo pone 150 y esas, curiosamente, son las que más descargas generan. Porque son las que más ve la gente. ¿Cómo funciona? Pues al final hay una serie de rankings y tú tienes que estar arriba. Y aquí veis un ejemplo que lancé yo con un videojuego que se llamaba Enumerados, que luego vendimos a una operadora que es NTT.com. Entonces, básicamente, nosotros lo que nos preocupábamos es, igual que intentas estar en la página primera de Google, pues aquí igual intentábamos estar en lo más descargado de Apple y en lo más descargado de Google. Y eso lo que hace es que el usuario que te llega, además, es de mucho valor. O sea, no es el que ha visto una campaña en la tele, sino alguien que ha entrado ahí, lo ha visto y ha decidido descargarlo. Y eso lo que va a hacer es que toda tu campaña de medios, una cosa que se llama el coste por instalación, mejore. ¿Hasta qué punto? Y esto es importante. Para que os hagáis una idea, una marca como Burger King o Renfe está pagando un coste por instalación. O sea, que yo me descargue la aplicación y la ejecute, me va a pagar a la agencia de medios un euro y medio, dos euros. Burger King quería conseguir un millón de descargas. Entonces tú dices, ostras, necesitan invertir mucho. Con estas técnicas, ¿cómo de mejoría hay? Pues los cálculos son como de un 30%. Entonces dices, ostras, pues un euro y medio por un millón, un 30% que me ahorro, pues realmente utilizar esto funciona muy bien. ¿Quién lo está utilizando esto? Pues el tío que hemos visto de Estocolmo. Ese tío lo utiliza. Las grandes marcas no. ¿Por qué? Porque el gran estudio que él utilizaba sigue invirtiendo un millón y medio en conseguir las cosas. Y este tío está optimizado e invierte un 30% menos. Y él lo está haciendo mucho mejor. Al final lo que hay es un algoritmo de Google y hay un algoritmo de Apple por el cual él posiciona las cosas. Nosotros tenemos en cuenta los factores de ese algoritmo para colocar algo arriba. Y Google dice que gran parte de las instalaciones son debido a esto. ¿Qué cosas se tienen en cuenta? Pues el título de tu aplicación, la descripción, las opiniones que tienen, todo eso Google y Apple lo tienen en cuenta. Apple es más novato que Google y en vez de rastrear el texto que tú tienes, te pide que digas qué claves quieres tener. Entonces tú tienes que meter ahí las claves adecuadas para aparecer. La gente que utiliza en el nombre una serie de claves para conseguir más descargas, pues antes era un 16% y este año ya llega a un 50 y tantos. O sea, poco a poco, poco a poco la gente se está dando cuenta de que esto es importante. Y lo veréis, o sea, que mucha gente en el título de una aplicación mete más palabras para aprovechar que todo eso va a ayudarte en las búsquedas. Y está también medido, o sea, poner una serie de claves en el nombre te sube un 10% en las búsquedas y eso te optimiza toda tu campaña para que la gente utilice tu aplicación. Igual en la descripción, todo eso lo tiene analizado. Todo esto llega hasta tal punto que incluso el icono, si vemos el icono que se lleva ahora que es más de colores planos de la derecha, te da un mejor resultado que el de la izquierda. Que diréis tú, qué tontería es esa. Pero a lo mejor tú vas a comprar una colonia, ves un bote, ves otro bote y dices, me llevo el de la izquierda, me ha parecido más bonito. Y nosotros sabemos qué aplicaciones van a conseguir más descargas viendo el bote. Decimos, este bote, está claro, este bote es más atractivo. Este bote de la izquierda no es tan atractivo. Entonces, al final, un pequeño detalle que puede ser esto, a alguien que quiere conseguir un millón de descargas, el impacto es enorme en costes. Lo mismo pasa con las páginas. El usuario, antes de descargar la aplicación o cuando hace una búsqueda, le aparece una pantalla de esa aplicación. También, si tú ves una pantalla medio adaptada de Fanta y eso, pues puede serte más atractiva. Si tú ves una pantalla que te pone folletos, dices, uh, esto es, pinta lo que me ponían en el buzón de los papeles. Y ya dices, y si te ponen, ahora que Apple ya no te saca una pantalla, te saca dos, si te saca en la segunda una foto del folleto, ya dices, ostras, folleto fijo, o sea, esto no lo descargo. Las valoraciones también son muy importantes. Google está emperrado en que la gente use el Google Plus, entonces, cuanta más gente haga un más uno en tu aplicación, mejor te va a posicionar. Entonces, es importante que ahí la gente de redes sociales te ayude a promocionar la aplicación. El peso, el peso también es muy importante. A partir de 40, 50 megas que pese la aplicación, ya hay serios problemas para descargarla. Un gran centro comercial me dijo, oye, hemos hecho una aplicación y pesa 300 megas. Y dije, esto no lo va a descargar nadie. O sea, olvídate de comprar descargas a un euro y medio porque te van a costar 10, 15, 20 euros. O sea, directamente tira la aplicación y volvemos a empezar. Y es lo que se hizo, se tiró la aplicación y se volvió a empezar. Y luego, el análisis de keywords, la gente que lleva mucho tiempo, incluso hace espionaje, nosotros, por ejemplo, en Enumerados, hacíamos espionaje de las keywords de Apalabrados y de Russell. ¿Qué significa eso? Que la gente que no controla todo esto se encuentra un poco perdido. Dice, ostras, yo lanzo mi aplicación, no la descarga nadie y cuando hago una campaña de medios, además se aprovechan de mi tirón. Y es lo que está pasando. Yo, por ejemplo, había una keyword que no tenía que era a mi friend. Y dije, ostras, esta gente que usa la keyword friend está subiendo y yo no tengo esa ventaja. Pues, ¿qué hice? Llamé a mi juego numbered with friends. Y a partir de ahí, tú coges la posición. Pero no eres tú solo. Al final ves que we friend, we friend, no we friend, angry bear with friends, todos dicen, ostras, hemos visto que hay una tendencia y todos no subimos la tendencia. Excepto la gente que no utiliza esto. La gente que no utiliza esto dicen, ojo, pues he lanzado una y no tengo descargas. Entonces, hay que aprovechar todo este conocimiento. Hay una serie de herramientas que se utilizan. Os he puesto aquí algunos ejemplos. Senso Tower, Apani, todas estas son herramientas que se utilizan para hacer este tipo de optimización. Sobre todo para gente que quiere hacer aplicaciones con muchas descargas. Y luego hay una que se llama lanzaderas. Estas lanzaderas lo que hacen es, te lanzan al número uno de las tiendas. O sea, yo te puedo decir prácticamente mañana, qué aplicación va a ser la más descargada de Apple. Seguro. Y la segunda y la tercera también. ¿Eso por qué? Porque utilizan estas lanzaderas y lo que hacen es, te ponen arriba. Si tu contenido es bueno, está genial. Porque te ponen arriba y te mantienes. Si tu contenido no es bueno, te suben y vuelves a bajar. Eso en cuanto a posicionamiento y luego si tenéis alguna duda, un poco más técnica me la podéis hacer. Y luego una cosa que digo siempre es que el móvil es una gran oportunidad que muy poquitos están aprovechando. Igual que está este chico de 39 años en Estocolmo, mi amigo que entrena conmigo para carreras de bici y de correr, llevamos como 4 o 5 años y me dice, jo, desde que abrí la empresa, él abrió la empresa, ahora 5 o 6 años, ahora factura 2 millones y medio al mes. Y me dice, no encuentro perfiles de gente que me sirva, no encuentro gente. Me he traído a un tío de París, dos tíos de Italia y un tío de Reino Unido. Porque no encuentro gente que me vale. Y la gente que encuentro aquí con perfiles, pues no me sirven. Porque es de cosas que se hacían antes que ahora ya no necesitamos. Entonces, el móvil es una gran oportunidad. Incluso las cosas más ridículas. Esto era un concepto que se llamaba live blogging, que ibas a ir grabando todo lo que pasaba en tu vida. Y era una especie de collar con una cámara que iba a grabar todo. ¿Quién le parece interesante esto? ¿Quién se lo pondría? No hay nadie. Nadie se pondría un collar de estos. Hay marcas que han dicho, lo vamos a poner más bonito. Y han sacado estos más bonitos. Y hay gente que le ha dado un retoque. Como Google, que ha dicho, tienes la cámara, pero en vez de un collar es unas gafas. La gente se hace fotos de perfil, las sube al Twitter diciendo, ostras, tengo una Google Glass y puedo ir grabando todo. Y es el mismo concepto. Yo he probado las Google Glasses y la verdad que cuando las pruebe la gente va a decir, vaya mierdecilla, porque realmente es una mierdecilla. Pero la gente tiene ese espíritu de, tiene que verse algo impresionante. Y no es para tanto. Pero sí que están llegando poco a poco otro tipo de dispositivos que funcionan muy bien. Por ejemplo, los relojes. O sea, el poder ver en el reloj lo que está pasando en el móvil. Pues eso yo lo veo muy interesante. Incluso se hablan de anillos, o sea, todo tipo de dispositivos. Y un poco el reto que tenemos en el tema móvil es el enviar las emisiones. Y eso con los smartwatches. Apple ha empezado un poquito a hacerlo. O sea, que tú puedas mandar pulsaciones al reloj que el otro pueda recibir. Y eso es un concepto que ya tiempo trabajando en el Estados Unidos y también en Japón. Que es, por ejemplo, si tú estás cabreado con tu jefe y aprietas el teléfono, que él lo note en el teléfono. Que diría, ostras, está cabreado. Entonces, sí que ese envío de emociones es algo que todavía los móviles queremos abordar y que poco a poco lo abordaremos. O si alguien se ríe, ese aire que sueltas cuando te ríes, que lo pueda recibir la otra persona al otro lado del teléfono. Y poco a poco todo esto es lo que está viniendo y todo esto es lo que van a tener que ver las empresas. Hay cosas que ya están hechas. O sea, el saber si necesitas una web móvil o no. Si necesitas una aplicación o no. Todo eso ya es cosas que se han ido pasando. Ya muchas compañías se han subido, no se han subido. Y las que no se han subido, bueno, van con un decalaje que tendrán que recuperar. O sea, el móvil funciona y busca dinero. O sea, nosotros lo hemos visto, por ejemplo, con NH Hoteles. La última vez que hablé con ellos, me decían, hemos mejorado la facturación en el móvil un 400%. Y es porque han entendido para qué vale una web, por qué no necesitan una web adaptada, no necesitan una web responsive. Y han entendido para qué valen las aplicaciones y para qué vale la web. Entonces, ellos hicieron una estrategia hace cuatro años y decían, no facturamos nada y ahora facturamos 12 veces más. Y eso es porque hemos cambiado la estrategia. Los usuarios siguen estando ahí, la gente los sigue utilizando y si tú lo pones la herramienta, la gente lo utiliza. Otra cosa que también estamos viendo es la ropa inteligente. Bueno, poco a poco con la idea de las Google Glasses está llegando también algo que vi con el tema de neuromarketing de Mónica Deza, que era el que la ropa detectara tus emociones. Y esta es otra línea de investigación distinta a la que se está haciendo en Estados Unidos o en el mismo enfoque. Esto eran unas orejas que iban a detectar tu estado de ánimo. Y yo creo que el reto será enviar tu estado de ánimo. Entonces, te pones contento y se te ponen las orejas. Eso estaría guay en la charla, para ver si la gente está contenta con la charla o cierta, cierta y acaba ya. Entonces tú ves a un chico atractivo japonés y se te pone en la oreja. Pero claro, tenía prisa y ya está. Entonces, es una cosa que además yo que voy al Mobile World Congress cada año y veo lo que se les está ocurriendo a la gente, ves que todo esto va llegando. O sea, las Google Glasses yo las propongo, yo que sé, de unos coreanos como hará tres o cuatro años antes que Google. Y todo esto lo que hacen las grandes empresas como Google o Apple es propulsarlo con mucha fuerza. Otra cosa que está llegando y a lo mejor es interesante para el mundo de las aplicaciones son las pantallas táctiles en las que notas la superficie. Entonces, estas pantallas tú tocas por encima y notas la superficie que hay ahí. Si es un cocodrilo, notas como la imagen del cocodrilo. Entonces, todos estos dispositivos ya están llegando. Incluso enviar olores. Hay aparatos ya para enviar olores. Y eso es porque toda la tecnología va tan rápido que, bueno, cuesta un poquito verlo. Pero sí que vemos las cosas que se quedan atrás. Por ejemplo, las BlackBerrys. Se hablaba de las BlackBerrys. Yo doy charlas en Colombia y me dijeron que allí la inseguridad es tremenda. Me dicen, jo, es que vas por Bogotá, no puedes ir con el teléfono por ahí. Y el director del máster me dijo, jo, iba el otro día con mi BlackBerry y el iPhone y me robaron el iPhone y me dejaron la BlackBerry. Yo, tío, pues eso es un síntoma de que algo está pasando. Y justo cuando me presentaron esta tableta me dijeron, no, porque había un tío al lado y me dice, no, hombre, la BlackBerry todavía tiene su uso. Y digo, jo, ¿y qué uso? Dice, no, en el mundo de la agricultura. Digo, ¿y eso? Me dice, no, porque los tractoristas me dicen que en estos teléfonos se mete la tierra y lo único donde no se mete la tierra son las BlackBerrys. Y digo, jo, pues mira, para el mundo de la agricultura todavía hay un mercado para BlackBerry. No sé si será envío de correos o simplemente llamar, pero tienen su mercado. Y otro estudio que hicimos cuando, o que empezamos a hacer cuando estaba yo de presidente en la Asociación de Marketing Móvil es las necesidades que tenemos dentro del área de movilidad. O sea, se habla de 5 millones de personas que se necesitarán hasta 2018 en aplicaciones móviles a nivel europeo y en Estados Unidos, no sé cuántos, o sea, era tremenda la cantidad de gente que hace falta. Y yo muchas veces lo veo, o sea, dices, posicionamiento de webs, deseo, clásico. ¿Cuánta gente hay? Muchísima. ¿Especialistas de posicionamiento de apps? ¿Cuántas para móvil? Ni uno. Entonces, cuando a mí me contratan una campaña de vamos a posicionar esta app y tú me das en el Infojobs y pones la oferta, la gente se queda a cuadros, dice, ostras, ¿y esto qué es? Y no te contesta casi nadie. Entonces, yo creo que muchas veces el problema que hay es ese, que los profesionales se tienen que subir a este tren. Este tren, la verdad, que funciona bien. Y tanto individualmente como a nivel corporativo, la gente puede hacer dinero aquí. Es que hemos hecho montones de experimentos y lo hemos podido comprobar. Un poco para resumir. Creo que el móvil va a estar ahí siempre y ya todas las generaciones y todo el mundo lo utiliza, incluso en el videojuego de numerados que saqué, que dije, videojuego centrado, hablabas antes, para niños jóvenes de 20-25. Vamos por ahí. Lo lanzamos mogollón de jubiles. Goan al sudoku y les gustó el juego. Y me decían, yo estoy jubilado y me está gustando el juego. No era el público que teníamos en mente. Pero bueno, vimos que había muchísima gente y redirigimos un poco el tipo de producto. Luego, el tema de dar visibilidad a la aplicación es clave. Si te vas a gastar 50, 100.000, 200.000 euros en una aplicación y luego esa aplicación no tiene descargas, no vale para nada. Este gran centro comercial que hizo la aplicación, que pesaba 300 megas, consiguió como, no sé si fueron 500 descargas. Y se gastó, no sé si fueron 20.000 o 30.000 euros en el desarrollo. Y ojo, pues para eso, y eres un centro comercial, haces el coste por usuario, que son 20-30 euros, coges billetes de 20 euros, te vas a la calle y los das. Tardamos menos. Y lo consigues más rápido. Incluso a lo mejor sales en la tele diciendo, mira, este centro comercial da billetes de 20 euros en la puerta, tal, tal, tal. Entonces, realmente, hay que hacer una aplicación buena, pero también hay que preocuparse de que sea visible. Y luego, la gran oportunidad que hay, a todos los niveles, tanto a nivel profesional como a nivel logístico, como a todos los niveles, es una oportunidad enorme. Ahora, con el evento este, me acerqué a recoger un paquete a una empresa de logística y tenía una revista sobre las apps, con un código QR, y dije, ostras, es verdad que las empresas de logística se han subido al carro móvil. Y digo, voy a escanear el código QR. Me mandan a una web que no se podía ver en el móvil. Digo, ya vamos mal. Maximizando, veo que tengo que rellenar, eran como siete campos. Digo, esto para leer la revista. Digo, paso, o sea, cierro. No, no, o sea, al final, las cosas se pueden hacer bien y la gente te llegará. Lo que he visto es que las empresas se suben cuando ya ha pasado todo. Con esta cadena de hoteles, igual. Me decían, no, el móvil no se usa tanto, no, el móvil no se usa tanto. Y de golpe por razón nos llaman una mañana y nos dicen, el 55% de los usuarios están viendo la newsletter en el móvil. Digo, esto no ha pasado, o sea, esto no ha sido que ayer todos tus clientes han dicho, ostras, vamos a entrar desde el móvil a la newsletter. Y la newsletter directamente no se veía. O sea, no es que se viera poco, era un contenido en Flash que no se veía. Y ojo, pues están mandando una newsletter a, yo que sé, a 500.000 personas, de las cuales 300.000 no pueden leerlo. O sea, no lo hagas, o sea, deja de hacerlo. Desde que ahora lo hacen bien, dicen, ostras, ha mejorado todo. Es que entre que no se vea y se vea al menos algo, pues de esos 300.000 alguien lo podrá reservar las cosas. Entonces, yo creo que en cuanto las empresas se suban al móvil y lo utilicen bien, van a ver que da resultados. Y aquí ella. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!